Bueno pues, la verdad es que yo quería hacer este video para darle a conocer a la gente y pedir una disculpa a Fabi por haberle hecho pasar un mal rato ahí en la broma y por haberle pegado ahí en la casa. No, yo no le pego. Si algún día me tocara a mí, nos vamos a un debate por quién le pega a quién y así a mí tiene que ver si es cierto que a Fabi te va a perder. Ella sí me pega, quiero aclarar una vez. Se maltrata. Maltrato animal. No, pues sí, realmente yo quiero aclarar verdad que ese ratito hicimos un video con Fabi, pues fue una broma, aunque mucha gente se tomó como que en serio, ¿verdad? Eso es maltrato, dijeron ahí. Y que debería meter a Milo a Milo a los presos. Me voy a meter una denuncia. Y que me pongas una demanda. Vaya, quiero aclarar verdad que Fabi, tanto Fabi como yo nos hemos hecho bromas así. Incluso eran peores las de hambre. Así que creo que es, este, ¿cómo decirlo? Pues no, no, no fue nada grave. Bueno, Fabi entiende verdad, yo sé que el público pues tal vez no, no lo tomó mucha gracia, pero Fabi sabe que así nos están bromasando, pero aparte de eso. O sea, no así. No, eso es una broma pues, pero no así. Pero aquí convienzan en bromas y bromas. No, no, porque ya llevamos, ¿qué? Cuatro años. ¿Cuántos años llevamos juntos? Y quería darle yo un, un pequeño detalle a Fabi. Y vamos, vamos a indicar, Fabi, perdón. Siempre disculpe que no vengo, pero es que está suyo. Tiene el matrimonio. Ah, tiene el matrimonio. Bueno, pues, este, yo quería decir a Fabi que me disculpe, verdad, por la broma pesada que le hice. Por un momento la pasó mal, pero después se contentó, pero igual pasó mal. Sí, creo que la está agarrando en serie. Más momentos, verdad, vamos a ver, vamos a agarrar modo serie en Fabi. Me perdonas por haberte hecho pasar un mal rato. Ay, que bueno. Pasó un mal rato en la rodilla. Ya se le estaba durmiendo la rodilla. Ya le estaba calambrando. Bueno, pues. No, es que no es nada. O sea, yo sé que tal vez algunas personas... No, pero igual le pido perdón, verdad. Tienen un anillo. Va a sacar uno por una y nada. Ninguna rosa está metiendo un anillo. Pues sí, o sea, yo sé que algunas personas tal vez no les gustó, pero... Y algunos dicen que así se empieza y luego se pierde el respeto. Pero nosotros como ellos llevamos... ¿Cuántos años llevamos juntos? Cuatro. Cuatro, cinco años juntos. Y siempre nos hemos hecho bromas. ¿Y hasta ahora o siempre ha estado todo como siempre? No, muchas veces. Ajá. Este, nosotros nos llevamos bien, por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo, yo quiero a Fabi y me acuerdo siempre de la fecha cuando juntábamos. Si puede cuando nos juntamos. Sí. ¿Cómo es que la mujer sabe quién? ¿Quién muerto? Sí, cae mal. ¿Qué pasa? Es que uno se acuerda de todo, pues. Es que ustedes tienen más fresca la mente. Porque sus hijos... Así como el Jay, de ahorita, nos va a preguntar cuando sea más grande. Mami, ¿cuántos años tienen juntos? O ¿cuándo fue que se juntaron? Y quiero decir... ¿Cuántos años tienen bolas? No, ¿y qué le voy a decir? Pese mal. Pues sí, no, pero... O sea, pues, todos tienen que recordar de pecho. No sé, pero es algo que las mujeres siempre... Como que nos lo tomamos muy personal y si no se acuerdan, nos enojamos. Muy a pecho. Yo también alegué cuando ni se acordaron el día del aniversario que comenzamos. Nuestra relación. Huicho, ¿en qué año se juntaron? Sabiendo. ¿Tienes que para tu cumpleaños? No, eso es fecha de cuando comenzamos a ser novios. ¿Va? Pues no lo mismo. No. Cuando nos juntamos... No, mira, wey. Yo siento que... Sinceramente, el día que fuimos novios fue el 4 de junio de 2018. Cuando nos juntamos fue el 9 de mayo del 2020. 2018 fue más antes. ¿Ah? Sí, no fue más antes. ¿Y luego quedó chulo? Dilataron como dos años de novio. ¿Y el bicho? Dos horas dilataron. Que no le pregunten la fecha de una ex porque ahí sí se va a acudir. No, tampoco. ¿Puedo decirle a la familia que no se nos viene? Tiene mi cumpleaños, ¿se acuerda? Me la vas a atuar aquí. ¿Qué tal en tu zapato? ¿No quieres? No quieres. No quieres. Vaya, bueno pues... No, muchas fechas no son. No servimos para eso. Solo nuestros años. Si es que nos acordamos de eso. Ni para mi cumpleaños me acuerdo yo mucho menos. Ay, entonces por eso, o sea... Es una broma. O sea, si ustedes... Puede que sí les haya caído mal. No está bien, pero es una broma. No, aparte que fuera de verdad, pues ahí sí ya... Ah, sí, ahí está. Todavía está bien que se lo tomen como muy personal. Dijo de que... Sí, que denunciarlo o hacerle esto o hacerle otro. Ahí sí porque... Es algo de verdad. Mala onda querer pegarlo ahí. Pero cuando es una broma, o sea, no pasa nada. Pero cuando ustedes se pegan sin broma, yo no puedo decir nada. Que ya... Estoy mal, eh. Yo estoy a hacer así a ver si ya captan mi mensaje. Ay, no. Sí, es que ahí en los... En los en vivo dicen papadea varias veces. Y sube el maltrato. Y sube el maltrato. Y sube el maltrato. A ver si alguien capta mi mensaje. Pues yo creo que nadie va a... Yo siempre lo he hecho, nadie mía. Pero... Y yo me le quedo bien. No sé qué tengo. Sí, es el maltrato. Es la clave. ¿Qué dirá la María pobrecito? Está sufriendo. No pasa nada. Y el día que Maynor... Yo soy de esas personas que... Como a veces son muy... Son muy brinconas. Sí, pero de una queda sentada. Ya no brinca más. Pero, mire. Pues sí, o sea... Yo no me quedo. Si Maynor me dice algo... Que a mí y yo considera que no... Ven, ven, ven. Me pegó. No sentí, pero me pegó. O sea... Hasta ahorita me acordé. Este, yo no me voy a quedar callada. Mira, pues ya solo hice la broma. Y ella me sacó mi cuantada. Ahí no tengo... Quieren que uno quede bien calladita. No sé. Yo no soy así tampoco. Yo contesto. Yo me quedo así... Yo, si Maynor me dice algo, Yo le contesto. Entonces... No es algo como de qué preocuparse. Pero me merecía mi mamá ahorita. Sí. ¿Por qué? ¿Qué dijo? No recuerdo. En un telegazo. Ya lo brinca ahí. Ah, pues que Maynor dijo de un solo cuantazo. Lo cual sí dijo. Te quedas sentada. Te quedas sentada. Te quedas sentada. Te quedas sentada. Jajaja. Jajaja. Vaya. El punto es de que no, no estamos peleando ni nada. Fue una simple broma. Solo que yo a veces no aviso que va a ser una broma para que el público lo mire. Porque yo sé que les encanta el chismón. Hasta el último. Y eso es lo que hay varias personas no miran el final del video. Hay gente solo mira el primer minuto del video. Y luego se quedan con eso. Y se quedan con eso. Solo comentan en YouTube. Ajá. De que ahí quedó eso pasó. Y yo no vi si es broma o no. Pero sí mirenlo. Sí. Mirenlo completo así. Se van a dar cuenta. Lo toma muy en serio la verdad. Ajá. La gente pues. Le digo a la Francina otros nombres. Te pago. No. No. No digo días. No digo días. No digo días. No digo días. Pero sí me cae mal una palabra que me dijo. Y solo me le quedé viendo. Que hablemos ya temas más personales. Digamos que en la mera acción. El huicho le diga a Cristina. ¡Cállese! ¿Quieres salir? El huicho. No. El huicho le? Así hablando todo el pelo estamos con él en la mera acción. Que putas maricitas. Me dice miren. Ah su muesche. ¡Ahhh su muesche. Pero igual no se se puede llamarlo ese. Ah su. ¿Qué película? Por obra mula. Por obra mula. No. Tachuela. Ahí no dicen malcriadez Y así lo usan Para repetir cuando hacen alguna tontería Cuando hacen una tontería La guerra personal La guerra personal Es como de que yo te digo un nombre de alguien Y ya vos te vas a caer mal No, son las mujeres, va Uno se equivoca, hijo Y la tienes bien amarrada No te quieres, estás quieto Si habla algo que no es indebido No es indebido Bueno pues, no pues todavía mucha Simplemente veo un video ahí para hacerle una disculpa pública Y para aclarar con el público también que no No, es real pues es una broma Y incluso a los cuatro minutos Tal vez yo dije que era una broma O a los tres Lo de padre pasó como lo de María también Que dijeron que no se había agarrado el dinero de la madre Porque solo miran un pedacito y ya no miran Ah, padre dije que Pero si me hacía Si Es una broma María Pero si usted quería no es broma Me podía dar comisión Toma de decir No, si a veces es muy triste Es que como les digo hay gente Que no sé por qué se lo toma todo así bien personal Pero ese día fue una broma O sea, lo que pasa es que como dijo Como dicen mal No terminan de ver el video Y se quedan con la idea de que de verdad Y pues es normal que sientan Como quien dice un odio O un melancholito a esa persona Porque realmente está haciendo algo malo ¿Verdad? Pero pues ni modo Ahí sí que Ahí sí que de todas maneras Se queda Lo que sí yo lo compro Es que a veces hay alguien que come bastante Por ejemplo Cuando yo antes comía Y me criticaban porque yo comía bastante Ah, sí? Eso sí no encuentro yo lógico En ese caso sí En ese caso sí Ignora los comentarios Porque Son cosas que te dicen Simplemente porque les caes mal Y si a uno lo mira Así como al Jayden Que piensan que porque es delgadito A gusto no le da de comer Hay gente que de verdad se pasa Cuando son delgaditos Comen y comen Y no engorro Algunos Así es su cuerpo ya Que bajen de peso No quieren nada Más que todo Los comentarios mejor Déjenlo ahí Ahora está bien Cuando dicen que por qué de pegadas O sea la cubada Y por ejemplo Ahí sí pues yo les doy la razón Porque no terminaron de ver el video Y se confundieron Y pues tampoco es que esté bueno pegarle No hay de tomarse la gracia Un caso de ese Como está Sí De ese Un caso como ese Pero igual Entonces La gente no comprende Y no mira completamente el video Una mariposa más Al presionar aquí activas el poder de mariposón Actíbelo pues No yo no lo tengo Es uno de ustedes Tachuela Yo no soy el elegido Tachuela ¿Usted la tiene ahorita? Sí pues no Conmigo no funciona Con uno de ustedes No pero No 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 Tígale a Tachuela que Se lo active Yo creo que dice Porque Tachuela siempre dice Que si le sale una oportunidad Con un hombre Él no va a amagar Si se la pone Le da Él ha dicho así Yo lo pregamos Pero él la ha dicho Un par de veces ¿Te gustan los hombres Tachuela y las mujeres? Si Tachuela uno Si tiene su sexualidad Bien definida Es tu gusto Tachuela Te comprendemos Nosotros no te vamos Si a vos también te gustan La chuta Pues sí Te aceptamos así Como amigo No importa Yo soy tu amigo Conocido o sea Yo soy tu amigo fiel Tu amigo fiel Mirame Ahí el que Pero mañana Su cacheta Va A traerme Solo a él Nosotros también También Bueno pues entonces Vamos a dejar el video por aquí Y era solo un video Para aclarar el tema Y pues nos vemos ahí siempre Bueno pues Yo soy tu tío Y ya